Música Representantes de la Asociación de Comerciantes de Ituango aseguraron a través de un informe que por los cierres de la vía, el Gremio Agropecuario y Ganadero, que representan los primeros renglones de la economía local, han tenido pérdidas semanales de hasta 50 millones de pesos. Los gastos no disminuyen a medida que disminuyen las ventas, las ventas pueden disminuir un 30 o un 40% y estos gastos apremian. Se habló en la reunión de una posibilidad, hablando con el señor alcalde del municipio que ha estado preso a escuchar a los comerciantes, de una posible reducción de impuestos, eso es un tema que debe pasar por decisiones políticas que ya les corresponden a ellos. De acuerdo con este informe de los comerciantes, los negocios de abarrotes han sufrido una disminución en ventas que supera el 35%, algo que nunca se había visto en esta población del norte antioqueño. El comercio esta semana me manifestó de que ha tenido pérdidas debido a toda esta contingencia, debido a que la movilidad ha estado restringida, ha estado restringida la movilidad de carga y esto afecta considerablemente al comercio. Los comerciantes señalan además que en este municipio se han cerrado más de cinco establecimientos entre bares, cantinas y discotecas. Asimismo, aseguraron que el incremento de fletes supera el 12% en carga de abarrotes y el 20% en carga fría, es decir, lácteos y carnes. Este último incentiva el sacrificio de reces de manera clandestina, dado que la planta de carnes que abastecía a Ituango fue cerrada desde el año 2016.